Pero hay una pregunta muy importante. ¿Quieres que esto crezca o quieres que sea como tu hobby glorificado? No, sí quiero que crezca. O sea, la verdad es que sí, ya me está rebasando. O sea, sí lo siento que me está rebasando ya. O sea, yo no puedo ya hacer todo solo. Ok. Creo que la primera chamba que tienes que hacer es entender qué posición estás jugando tú. Ok. ¿Cuáles puestos tienes hoy? Ok. Y hay un framework que a mí me encanta, que es un framework de un libro que se llama The E-Myth, pero te habla de tres, los tres primeros puestos que tiene el emprendedor. O sea, si hoy te tipifico y digo, a ver, ¿qué puestos estás llevando a cabo? En realidad estás llevando tres. El comercial, el técnico y el administrativo. Sí, exacto. Entonces, el comercial es cuando te pones la cachucha y estás posteando en Instagram y estás contestando mensajes y estás hablando con la gente. Te quitas eso y empiezas con la cachucha técnica. Te ponen los guantes y te pones a pintar y está increíble. Te quitas esa cachucha y luego te pones otra y a ver, ¿cuánto cobré? ¿Cuánto facturé? ¿Al final del mes? ¿Cómo están los bancos? Todo. Ok. La primera gran decisión de un emprendedor es si quieres crecer, porque esta es una decisión. Para mí no hay empresas y no creces, pero si quieres crecer es cuál de esos tres roles quieres tomar. Ahora, una cosa que a mí me ha ayudado mucho en las empresas que yo hago es que yo no me visualizo como un director general. Nunca. Eso me ayuda mucho porque al yo no ser el director general, la persona que está trabajando al lado de mí no tiene que esperar recibir indicaciones mías. Exacto. Que ese es un gran cambio de mentalidad normalmente cuando empiezas una empresa. Cuando empiezas una empresa típicamente lo que alguien agarra es que contrata un secretario. Y entonces si contratas a alguien abajo de ti, es un desastre porque tienes que decir lo mismo. Entonces se vuelve un... Vas a estar lo haciendo tú también. Se vuelve un perrito más. Sí, sí. Entonces, imposible, inviable. Lo que necesitas son líderes. Sí. Pero si son líderes no deberían estar a tu cargo. Claro, sí, sí. Pero mi mayor preocupación es que esto accione mañana. ¿A que tengo que empezar? Sí, que esto accione mañana. Y no alcanzo a ver por qué no quieres llegar a tanto, o sea, por qué no quieres crecer, pero sí creo que una parte de ti no quiere crecer. Y eso es lo más preocupante de todo. Sí, no, realmente sí. Yo sé que no quiero, o sea, no lo quiero soltar, o sea, y eso es como... Esa es una gran reflexión que tienes que hacer contigo. Es una barrera, claro.